Bueno, a ver. Trauma ya hemos visto. Nos falta tumores. Bien. Gracias. No, 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 ahorita no, pero puede decir, mira. Muy bien, señores. Vamos a ver entonces lo que es el adenocarcinoma renal, que es una patología que con bastante frecuencia la vemos en el hospital. Afecta generalmente entre los 40 y 50 años. Es un cáncer de gente joven. Y bueno, tenemos que lidiar con esta patología. Y generalmente van, lógicamente, a la neflectomía. No sé que los pacientes ya tengan metástasis. Es una patología mormada, por supuesto, pero si se hace una buena cirugía, los pacientes quedan exentos del tumor, ya les digo, excepto estuvieran con signos ya de diseminación. Antes de hablar específicamente de la adenocarcinoma renal, yo quiero mostrarles lo que es la clasificación de los tumores renales. En primer lugar, tenemos que decir que los tumores se clasifican en tumores derivados del epitelio tubular, derivados del estroma, derivados del urotelio, ya. Y entre ellos vamos a ver ahora cuáles son. Los del epitelio tubular, o sea, del tubo renal, hay tumores benignos, malignos, y hay tumores crojos que son muy, muy raros. Los benignos son los adenomas, son cositomas, o adenoma metanés, también. Y yo les digo, excepcionalmente se podría diagnosticar un tumor benigno en forma clínica, y con laboratorio, y con tomografía. Habitualmente son hallazgos, finalmente, ya. Muy raro, además, encontrar este tipo de tumores. Lo más frecuente es encontrar tumores malignos. De los tumores malignos tenemos carcinoma de células renales, el convencional común, que es el de células claras, que vamos a ver enseguida, y el tumor papilar, papilar. Y los comófobos del tubulo colector y de los tumores que no pueden ser clasificados en ninguno de estas categorías. Los tumores derivados del estroma, del parénquima mismo, ya no del epitelio, son tumores benignos y tumores malignos también, los benignos, tenemos el fibroma, lipoma, leío mío, sarcoma. Al final vamos a ver lo que es el leío mío, sarcoma, que alguna vez se puede diagnosticar clínicamente. Este sí, porque tiene una característica especial que después les voy a decir. Y los malignos, fibrosarcoma, liposarcoma, rabomiosarcoma, que son tumores raros, ya les digo, son tumores bien raros. Y finalmente tenemos los tumores derivados del urotelio, perdón, es decir, del epitelio de la viva excretora, o sea, del epitelio transicional. Tenemos carcidormos de celos transicionales, escamoso o el adenocarcinoma. El adenocarcinoma. Y finalmente tenemos los tumores derivados del tejido embrionario, que es el más representante del tumor de Williams, que es el tumor propio de los niños. Finalmente en los niños se descubren estos tumores y en él se hace el tratamiento. Miren ustedes cuál es la cantidad, la mayor cantidad de tumores son adenocarcinomas, el 82%. El resto en menos cuantito, un urotelio 2%, leio-meosarcoma, Williams, diversos, etc. Son muy poca la cantidad de tumores que existen. Lo que más van a encontrar, lo que más van a encontrar es este. Los tumores que son adenocarcinoma, que es lo que vamos a ver casi siempre. Bien. Bien. Los tumores del adenocarcinoma, ya yéndonos específicamente al más frecuente, a este adenocarcinoma, cuáles son los sinónimos que ustedes pueden encontrar en algunos libros sinónimos que llegan a ser prácticamente lo mismo. Tenemos el tumor de Graowitz. Graowitz fue el primero que lo describió y por eso lleva su nombre. Hipernefroma, porque pensaban que estaba por encima de la suprasrenal, sin embargo ahora se sabe que los tumores suprasrenal son distintos o aparte. Carcinoma de células renales, que casi no se conocen, carcinoma renal, cáncer renal, y este término es bien, bien utilizado, sobre todo por los clínicos, carcinoma de células clars. ¿Por qué? Porque es su característica histológica. Ceradeno carcinoma renal, también llamado carcinoma de células clars. Es el que más se conoce, no se olvide. Entonces, ¿cómo definimos un adeno carcinoma renal? Como un tumor macizo, redondeado, encapsulado, y que se localiza primordialmente en el polo superior, pero eso no quiere decir que no se localice en el seno renal o en el polo inferior. Puede suceder en cualquier, pero más frecuentemente en el polo superior. Y, lógicamente, conforme va creciendo el tumor, aparecen zonas de rebrandecimiento, de necrosis tumulada, y de hemorragia. Miren, la epidemiología. En Bolivia no tenemos un dato epidemiológico, pero sabemos que casi 30.000 casos son diagnosticados anualmente en Estados Unidos. Bueno, es una gran población, lógicamente, 140 millones de habitantes, pero hay una buena casuística y con más de 11.300 muertes y la edad promete, esto es lo importante, 40 a 50 años, pero puede aparecer, por supuesto, en personas de más edad, es evidente. Pero yo opero a muchas personas de 45, de 50, 55 años con cáncer renal. Los hombres son más afectados en una relación de 2 a 3 a 1 y más en la raza blanca y más en los judíos. Eso dice la estadística. Bien, etiología. Miren ustedes, ustedes saben que la etiología de cualquier cáncer es inciente. No hay una etiología determinada. Hay muchos factores que actúan, interactúan para la población de humor y estos factores se llaman factores de riesgo. Y aquí tienen algunos cuantos que pueden ser los más frecuentes. A ver, a ver, un ratito, bien. En primer lugar, factor genético. Se dice que alteraciones del brazo corto una etiología una etiología larga, un brazo largo, una etiología una etiología podrían ser un factor predisponente para la formación o para la aparición de este cáncer. Hormonal. La progesterona protege el epitelio tubular. De ahí que hombres tienen más frecuencia que mujeres. ¿Por qué? Porque la progesterona está en más cuantía en la mujer. Metabólico. También está demostrado la obesidad, las dislipemias y la diabetes. Químicos. Cualquier agente químico, nitrosamines, metas pesados, etcétera, etcétera. Incluso hasta el escape de los automóviles, la contaminación ambiental, etcétera. Todo eso puede influir. Tabaquismo, aunque no tiene una gran influencia pero también está descrito. Antecedentes de enfermedades familias de la enfermedad puede haber un rasgo familiar. no quiere decir que sea una enfermedad congénita de ninguna manera. Las diálisis, la enfermedad hiperlindó, bueno, en fin, es un caso más raro. Aquí tenemos que sacar tres cosas muy importantes, ¿no? La parte genética, ustedes saben que la parte genética ya viene, ya viene adosado a la persona. es un rasgo propio y que no todos van a desarrollar un cáncer real. La parte hormonal que les he dicho y la parte metabólica y la parte química. Creo que es lo más importante de todo. Entonces, encerremos esto como lo más importante. Bueno, es una patología de origen tubular, epitelio tubular, crece a expensas del tejido perinefrítico, no posee cápsula propia, es una cápsula prestada, si va del pan, ¿no? Perdón, tengo un can que está macarriente. No posee cápsula propia y tiene calcificaciones intratumorales. ¿Dónde se origina? Esto es bien importante que tengan en cuenta, porque si había hablado se originaba encima de la dioma, la cápsula, un montón de cosas. Está demostrado hoy en día que el tumor se origina en el túbulo contorneado proximal, no se olviden que hay un túbulo contorneado proximal, asa de género y túbulo contorneado distal, esa es la nefrona. Ahí es donde se origina el tumor en el túbulo contorneado proximal. Bien, de acuerdo a sus caracteres celulares, patológicamente puede ser un tumor papilar, insular, trabecular, un tubérculo o quístico. Y de acuerdo a sus características histológicas, puede ser un tumor de células claras, granulosas, arcomatóides mixtos, o mi tumor oncocítico. De todo esto, de todo lo que están viendo en esta diapositiva, no se olviden esto. Esta es la característica más importante y más frecuente. Es un adenocarcinoma, tumor de células claras. Bien. Aquí habla de la patogenia, habla de las metástasis, donde da metástasis, pulmón, hígado, hueso, ganglia linfático, suprasrenal, riñón, contralateral. Eso es muy raro. Yo no he visto, la verdad, en los tantos años que tengo, no he visto tumor renal que hayan invadido el otro riñón o que hayan dado secundarismo al otro riñón. Sí, metástasis, pulmón, hígado, seguro. A hueso menos frecuente. Y lógicamente los ganglifatos son importantes. Cuando uno opera, siempre vacía toda la cadena ganglioral, cuando hay, porque a veces no hay, para mandar a analizar y ver si hay o no hay diseminación del tumor. Bueno, es un tumor hipervascularizado como cualquier tumor, inviad y tejido al frio del riñón y afecta vena renal principal y vena cava inferior. Esto es importante que tomar en cuenta porque hay pacientes que vienen ya con el tumor avanzado. Esta es la vena renal. ¿Dónde desemboca la vena renal? Desemboca en la vena cava. Aquí. A ver, a ver, sal de acá por favor. A la vena renal, a la vena cava. Entonces, ¿qué sucede? A veces hay, se forman trombos tumorales, trombos tumorales, un amarilito lo vamos a pintar que pueden invadir incluso hasta la vena cava. Nosotros hemos tenido oportunidad de sacar el riñón y por la vena renal extraer el trombo tumoral. Esto es muy grave. Cuando hay trombos tumorales hay lógicamente peligro de producir una trombosis pulmonar o una trombosis cerebral o un infarto por diseminación de los pequeños trombos. Ahora sí nos vamos a la clínica. ¿Qué es lo más importante o qué es lo que presenta el paciente al venir a la consulta? Estos síntomas son los groseros, los síntomas urológicos porque son síntomas y signos extra urológicos no urológicos que nos pueden dar la pauta. Esto sobre todo los clínicos acuciosos, avesados y agudos en su diagnóstico pueden determinar o pueden llegar a concluir que puede haber un tumor renal. Pero los síntomas más importantes son esta. Es la triada clásica que es hematuria, dolor y tumor. Esta es la triada clásica. ¿Qué es la triada? Hematuria, dolor y tumor. A ver, en el 50% de los casos tienen los pacientes hematurios. ¿Y qué es con los que más debutan? Paciente orina sangre. ¿Qué tipo de hematuria es? Hematuria total. No es ni inicial ni terminal. Es hematuria total. No se olviden que hematuria inicial puede significar problema prostático. Hematuria terminal puede significar origen vesicada. Y hematuria total generalmente es renal. Más o menos así es la pauta. No siempre se cumple pero a uno lo orienta en el diagnóstico. Y otra cosa bien importante que ya no es hematuria, ya no es la triada clásica que es el varicocele de aparición brusca. si hacemos una rememoranza a ver, a ver, a ver, ahí estoy haciendo cualquier cosa menos lo que debo hacer. El testículo que está acá abajo drena tanto, o sea, está irrigado por la arteria espermática. La espermática viene de dónde? Viene de la horta directamente y drena por la vena espermática y la vena espermática también drena en la vena renal en el lado izquierdo y en directamente en la vena cava, aquí está la vena cava, en el lado derecho. Es la vena renal que desemboca en la vena cava, ¿ya? Bueno, generalmente el varicocel es izquierdo. ¿Por qué? Porque hay una confluencia de fuerza aquí en el drenaje venoso. Por un lado, la sangre que retoma del testículo en este sentido. Por otro lado, la sangre que viene del riñón en este sentido. Y por otro lado, aquí baja pues otra vena, que es la vena suprarrenada. Entonces, por acá hay otra fuerza que drena en este sentido. Son tres fuerzas que se chocan ahí, que confluyen en este punto. Y lógicamente la que tiene de perder es esta, la que viene del testículo. Por eso, el lado izquierdo es el varicocel. El más frecuente, estoy hablando de esta patología con más detalle. Y la aparición es lenta, no es brusca, primero. Y segundo, el varicocel es de los changos, los jóvenes, adolescentes, jóvenes, no de la gente adulta mayor, cuarenta, cincuenta años, poco probable. La aparición de un varicocel de forma brusca, de un día para otro, de unos días para otros, ¿qué puede significar? Sobre todo, si aparece en el lado derecho, que es poco frecuente el varicocel, ¿qué puede significar? Puede significar que hay alguna masa que está comprimiendo esta vena o a esta otra. ¿Y qué masa puede ser? Tu coronar, por ejemplo. Entonces, por eso se dice varicocel de aparición brusca. Es un signo indirecto de que no está diciendo, algo está subiendo de arriba, que no está dejando un retorno venoso adecuado. ¿Hasta aquí me han entendido? Sí, doctor. Acaso, bien. Si hay que no me entiendan, por favor, me van a preguntar, porque si no, no puedo correr así. ¿Cuáles son los síntomas extra urológicos? Los síntomas extra urológicos son los que no tienen nada que ver con la parte urológica, por supuesto. ¿Ya? Entonces, primero, tenemos los síntomas por metástasis. Un paciente que tiene dolor torácico, puede tener una metástasis tumoral, adenopatías, sobre todo a nivel retroperitoneal, porque las adenopatías no van a aparecer en los lados, edema de miembros inferiores. ¿Por qué habrá edema de miembros inferiores? Porque hay una masa que comprime el retorno venoso y el retorno del infarto. Fracturas patológicas, pensar en una metástasis y una ósea. Esos son los síntomas por metástasis. síntomas paraneoplásicos, ahora, son los que están junto con la neoplasia. Pueden ser específicos o pueden ser inespecíficos. Específicos que son humorales o endocrinos. Miren ustedes, si hay aumento de sustancias asociadas al riñón, tenemos, por ejemplo, aumento de la renina, ¿qué ocasión? Hipertensión arterial. Aumento de la eritrocitosa, que llaman poliglóbulia, ¿verdad? Prostagranina E, hipercalcemia, prostagranina E, a hipotensión. Entonces, un paciente que debuta con hipertensión arterial de la nada al ser estudiado, ¿qué hace un médico internista, un médico general, cuando un paciente tiene hipertensión? Es un estudio completo y entre ellos le hará seguramente ver cómo está la renina, que eso se puede medir y, lógicamente, probablemente, le va a hacer una ecografía donde ahí va a saltar la apariencia de la masa tumoral. Lo mismo con la eritrocitosa, lo mismo con la hipercalcemia o una hipotensión. Ya les digo, estos síntomas o estos signos son muy sutiles. Entonces, tiene que ser un médico muy agudo, muy pensante, el que razone y diga que algo está pasando no es tan normal. Pero también hay sustancias que no son propias de la riñón que están aumentadas, sustancias ajenas a la riñón. Por ejemplo, miren, tantas cosas que se puede hacer un coroal bien interesante. El entero glucagón que produce hipoglucemia, la hormona parato, hormona símil que puede producir hipercalcemia otra vez, las gonadotropinas que podemos decir ginecomastia y feminización en el hombre o ir sutismo o amenorrea en la mujer. La prolactina, aumento de prolactina y galactorrea en la mujer o impotencia sexual en el barro. ¿Cómo puede tener leche una mujer que no está embarazada? Por ejemplo, no tienes razón de ser. Hay que estudiar, es paciente, hay que estudiar. Y ahora, un paciente que consulta por hipotencia sexual. No tengo erección, no tengo libido, no tengo nada. Hay que ver esa parte también. Y la CTH que puede producir una hiperfunción suprarrenal. Pero hay síntomas inespecíficos porque lo que hemos visto son los específicos. Acá está. Específicos. Pero los inespecíficos son por la oncotoxicidad, o sea, la toxicidad propia del tumor que pueden ocasionar anemia, coagulopatía a nivel sanguíneo, disfunción hepática o un síndrome febril prolongado. ¿Cuánto se dice que es un síndrome febril prolongado? A ver, ¿quién sabe? Pregunta clínica que tiene que saber qué síndrome febril prolongado. Al menos de tres semanas de duración, doctor. Más de un mes y sin causa conocida. Esa es la parte importante. Lógicamente, hay muchas patologías que tienen el VIH, por ejemplo. El VIH tiene. Entonces, más de un mes de duración o más de tres semanas, como quieran, sin causa conocida. Ustedes le han hecho cultivo de esto, de lo otro, de aquí y allá y no le encuentran mucho. Entonces, esta puede ser una manifestación de un tibetón. lógicamente a nosotros ¿cómo nos llegan los pacientes? ¿Creen que llegan con esto? Muy rara vez. Yo diría que no. El paciente, lo primero que hace es, el paciente no consulta hasta que no tiene esto. Hasta que no tiene esto. ¿Cuál es lo más frecuente? Y esto no les he especificado bien. El dolor, dolor renal, puede ser cólico o gravativo. ¿Qué es dolor gravativo, muchachos? A ver. Vaya, vaya, no está muy bien en semiología o que estoy viendo. ¿Qué es dolor gravativo? Sensación de peso, pues, gravativo, dolor de pesado. Siento un peso en mi espalda, es lo que dice el paciente. Y es por volumen tumoral. Y el tumor 20%, que es menos, rara vez es que se llegue a demostrar o se pueda palpar un tumor renal porque ustedes saben que el riñón está detrás de él, está en el retroperitoneo y no se puede, no se puede palpar. Así nomás tienes un tumor muy grosero para que se pueda palpar. Bueno. Entonces, el paciente ha llegado a la consulta y ustedes van a hacer el diagnóstico. ¿Cuál será el primer elemento que pedirán ustedes para hacer diagnóstico? el paciente está con ustedes en el consulto. ¿Qué le piden, pues? ecografía, doctor. Ecografía, ecografía. Es la madre de todos los diagnósticos. Es la madre. Con eso, aquí está hablando de urograma escritor. Está bien, el urograma escritor sirve, no lo discuto, pero la ecografía, una ultrasonografía, enseguida les demuestra que hay una masa tumorana en el riñón. Con eso, ustedes pueden saltar al urograma escritor y en el urograma escritor, en la placa simple, podrán ver deformación renal, aumento del tamaño del riñón, calcificaciones, en la parte excretora, alteraciones periocaliciales, amputación de cálices por la presencia del tumor o anulación directamente del riñón afectado. Sin embargo, bueno, aquí está la ecografía renal, ahí ven ustedes un tumorcito pequeño que se está pudiendo ver acá en el riñón. Vean. Sin embargo, hoy en día, ¿a dónde acudimos? Directamente a la tomografía. En lo posible con contraste para determinar la presencia de un tumor renal como están pudiendo ver en esta pequeña imagencita chiquitita, ahí hay un pequeño tumor del riñón derecho. y lógicamente en la tomografía no solamente van a ver el tumor, sino si el tumor está invadiendo órganos vecinos, si el tumor tiene metástasis ganglionales, si el tumor tiene trombos en la vena renal que vaya a afectar la vena cava, en fin. Entonces, es muy importante hoy en día hacer una buena tomografía. aquí pueden ver varias tomografías donde van a ver tumores renales de todo tipo, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, y fíjense que en el medio hay zonas negras que son zonas de necrosis tumoral, aquí se ve un pequeño tumorcito, ¿ves? Entonces, la tomografía es muy útil y lógicamente concluyente. Aquí hay otra tomografía donde se verá un gran tumor del riñón derecho, esta cosita me está fastidiando, ¿ya? Aquí, miren, es un tumor grande y el riñón se está por detrás, apenas, una lengüeta. Lo mismo aquí, fíjense, ese tumor renal tan grande que se ve, esto es sacado de internet seguramente, pero miren ustedes, todo esto es tumor y esto de aquí atrás es el riñóncito, el riñón izquierdo normal, no tiene nada. Miren ustedes, ahí hay otro tumor renal, una zona de necrosis central, miren ustedes, ahí, y aquí hay una área más oscura que es necrosis, el riñón izquierdo íntegro, aquí se ve la vena, la aorta y la vena cava, aquí se ve parte del perículo de este otro riñón que está acá, pero trombo ahí no se ve. Este es un paciente ya nuestro, fíjense, hay un gran tumor en el riñón izquierdo, ahí están las dos partes vasculares, la aorta y la vena cava, lo mismo acá, este es el tumor, el perículo está en el rosado, aquí se ve aparentemente esta es la cava, la aorta, aquí se ve otro perículo que está normal, lo mismo acá, riñón izquierdo, miren ustedes, este tumor enorme, gigante, alguna vez se puede acudir a la telegrafía renal para ver el mapa vascular en caso de que fuera un paciente por ejemplo monorreno y que tengamos que hacer una nefretumia parcial. Diagnóstico diferencial con cualquier más, quiste, absceso, tuberculoma, o sea tuberculosis o la hipertrofia, esto es bien importante, hemos hablado, ustedes se acuerdan que hemos hablado de malformaciones congénitas, la hipertrofia compensadora puede confundirse y la lobulación fetal, acuérdense, el riñón normal es así. Un riñón con lobulación fetal puede tener una jiva aquí como un dromedario o un riñón dromedario que puede fingir un tumor y solamente es una evolución fetal, tampoco hay que dejarse llevar, o sea, hay que tener mucho tino, por eso es mejor hacer la pilografía o la tomografía con contraste para determinar exactamente si eso no es un tumor. a ver, a ver, un ratito bien la clasificación de los tumores la clasificación de los tumores internacionalmente se hace según la clasificación TNM la TNM dice T es tumor aquí vamos a poner T es tumor N es ganglio linfático y M en metástasis entonces estas clasificaciones son un poquito más complicadas pero son las que se usan sin embargo aquí yo tengo una clasificación y tengo la TNM por ahí que les voy a mostrar pero esta clasificación es la más sencilla digamos para los alumnos pero tienen que conocer también las clasificaciones y dice que el tumor se clasifica en cuatro etapas según esta clasificación etapa uno cuando el tumor no deforma el riñón etapa dos tumor que deforma el riñón etapa tres tumor que invade ganglio linfático y etapa cuatro cuando hay órganos vesísimos invadidos o a distancia facilito esta es la clasificación más fácil entonces repitamos etapa uno es un tumor que no deforma el riñón y que a la vez se subdivide en A y B A cuando el tumor está rodeado espérenme un momentito voy a hacer una lapicera etapa uno bien tumor que no deforme el riñón etapa uno A cuando el tumor está rodeado de parénjima normal y fíjense aquí ¿en qué color vamos a hacer con azul? con azul este es el tumorcito y está rodeado de parénjima renal normal y el tumor en etapa uno B ya es un tumor que ya está tomando contacto con la cápsula renal es diferente uno de otro es más avanzado que el otro etapa dos es el tumor que ya deforma el riñón en la etapa dos A deforma el riñón pero no invade la grasa perirrenal etapa dos B aquí ya miren usted está invadiendo la grasa perirrenal aquí perdón aquí ya está saliendo bien etapa tres el tumor invade los ganglios linfáticos eso ya es más grave ya está más diseminado le damos etapa tres entonces que afecta etapa tres A B C A afecta la vena renal B afecta los ganglios linfáticos perdón a ver de nuevo A a ver un ratito etapa tres el tumor afecta la vena renal principal o la vena cava etapa inferior etapa tres A etapa tres B ya invade los ganglios linfáticos y la trece invade ganglios y venas ¿me entienden? entonces etapa tres la etapa tres A invade solo vasos la etapa B ganglios y la etapa C ganglios y vasos bueno y finalmente etapa cuatro cuando ya hay metástasis puede ser local ¿qué es local? metástasis podemos ver un derecho que haya invadido el hígado y la etapa cuatro B ya metástasis a distancia pulmón hígado hueso etcétera etcétera bien y de acuerdo al estadio ¿cuál es el tratamiento? el tratamiento es la nefretomía radical casi en todos los estadios del uno a cuatro A es decir incluso mire cuatro a tumor invade órganos vecinos incluso habiendo invasión a colon por ejemplo a páncreas o a hígado se puede hacer la nefretomía radical siempre y cuando se puede extirpar la parte que está invadiendo el resto cuando es una invasión muy grosera a veces ya nos puede extirpar incluso habiendo metástasis a distancia hemos hecho nefretomía alguna vez ¿cuándo? cuando la metástasis es única y puede ser extirpar por ejemplo una metástasis a pulmón que está en el ápice entonces puede ser extirparación de la metástasis y extirparación del tumor pero cuando ya hay metástasis a distancia el tratamiento directamente es la quimioterapia y hoy en día la quimioterapia no solamente es el cisplatino de la biblastina sino también están los anti hay medicamentos que se llaman anti angiogénicos que son los que hoy se usan anti angiogénicos ya después vamos a verlos aquí van a ver ustedes por ejemplo a ver este es un tumo renal estos son cosechas de nuestros propios huertos no creen que se ha sacado de 20 días los mismos acá un gran tumo renal otro tumo renal bien y el pronóstico va en función al tamaño y invasión ahora de los vecinos metástasis distancia y grado citológico bien hasta aquí vamos a llegar porque ya estamos en hora lo que les voy a pedir a ver quién va a traer a la próxima clase un clasificación TNM actual cáncer y dos los medicamentos anti angiogénicos los cuales están usando hoy en día en la quimioterapia del cáncer renal quién es a ver quién va a traer yo puedo traer doctor 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 bien se ha cortado pero he vuelto ¿me escuchan? sí doctor bueno vamos a elegir entonces que no hay voluntarios a ver quién puede ser vamos a ver voy a hacer así ahí listo vamos a ver si están están pues no es cierto Paola Hinojosa a ver sí doctor ya Paola Hinojosa va a traer la clasificación TNM Ana Ruth Ana Ruth Velázquez ¿quién va a traer los anti-angiogénicos? Ana Ruth Velázquez doctor doctor no se le escucha bien ¿quién me ha hablado? yo doctor no hombre pero pues yo no sé porque no lo estoy viendo Ana Ana Ruth ya tú vas a traer entonces ¿cuál son los medicamentos? simplemente anti-angiogénicos una diapositiva este voy a anotar más para que no me olvide los nombres de ustedes Ana Ruth ¿qué eres? Velázquez Cancha Velázquez Ana Ruth y Paola Hinojosa ¿dónde está? aquí doctor ya entonces Ana Ruth trae los anti-angiogénicos y Paola Hinojosa trae la clasificación TNM en cuadrito ¿entendido? sí doctor listo aquí terminamos la clase vayan a hacer su clase de neurología hasta el martes muchachos salud salud doctor ¿no?